¡Catolero! 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 ¡Combra las trenzas de pelo! ¡Y ya, no quema! ¡Y ya, que tengo el tema de los brasqueros! ¡Ay, que quema el barrio! ¡Que quema el barrio! ¡Que quema el barrio! ¡Venga, niña, que todo lo que tengo puedo! ¡Combra las trenzas de pelo! 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 ¡Que la gente comienza a llegar! que en la tabella no pinta nada, hay parolí, mídio. De una palabra que partí, yo sé que escucha, va a creer de ti, que no se vende ni un tridurí, me traje en ti, mídio. Y cuando salga a pasear, a todo el mundo vuelve loco, pues se veía bonito, poco, traconeando, va a ser para. De la limón era pregón, de esa vela, desparadando, pero por donde pasea, se traconea y la va liando. Mira que le logra ver, la piropea pesando, como tal, le está fascinando, ¡ay, qué maravilla de huel! De tanto surmiendo, de tanto en el bebé, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 La confidencia Plaza de la febrilla Y de mañana Para la partería Voy caminando En mi carnavisa Pisa temprana Eso queda la vida Ya va asomando Que la bola va al fuego Y el caféito Las hojitas de invierno Para el solar Ya llegamos así Que la paso a pasito Y nos toca el infierno De tu redal ¡Buenos mal que aquí se pasa El tiempo sin hogar Que muchos amigos Son los que poder charlar Vamos a fluir Llegará la misa venida Va para vivir Son un grito pa' cada día Con su libre siempre está Mi amigo Rafael Con el chino Y con su florero También Un grito Mi Jake Y con su florero Y con su florero Vuelve, la gente Y con su florero Llegará la misa venida Mi gran mundo a menta y canela, y si no está conmigo me desespera. A menta y canela, a menta y canela, jovena. Con su pelo rizado, su caracazo cera, va derramando flores por la acera. Me clava su mirada como puñales que me envenena, y que me envenena. Pasa siempre despacito, y sabe que la estoy mirando. Me tiene por Dios loquito, me tiene por Dios loquito, por su encanto, por su encanto. Y me acordó de esa, y me acordó de esa, Morena. ¿Cómo está la cosa tan malita, en los tiempos que nos ha tocado vivir? Por lo difícil y linda es la vida, para que que los laureles van a dormir. Nunca paro de pensar, que es la forma de luchar, y mi mente va que va. Camilando, camilando, siempre noche y día, nunca mi armonía, ¿qué tengo que pasar? Camilando, camilando, con el estampelo, siempre con el pie, tal cual que es tu maldad. Camilando, 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 cam Para que sepas lo que siento en realidad Por esta tierra, por esta hermosa ciudad Para que vean lo que veo, no es sus cosas, su recuerdo Es porque tanto la quiero y no la puedo olvidar Para que sepas lo que siente un corazón Que se acelera si le mueve la pasión Porque la luna nunca dura como aquí en ningún lugar Porque el sol y las estrellas aquí brillan mucho más Porque las aguas descubrieron con historia Que brota el mundo lo mismo que un manantial Porque la tierra con poderza es una gloria De tolerancia, convivencia y libertad Que su luna es para mí como un luchero Oh, que va marcando mi camino sin cesar Con su luna y con su río Siempre en el corazón mío Yo la quiero 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 Fue yo parte de tu historia, hoy llegué para cantar, a mi ciudad, si una idea. La batería ha sido una cruz a mar, se me tocó la nota, un nuevo soñar. De personajes que te dieron gloria, por su forma de actuar, no tuvo paz. Te pido que llegará al mar, por todo es a la pasión por esta tierra, el misterio que la sierra, por uno y otro lugar. Fue mi amor, tu mente es tu leyenda, tu vida es una cueva, lleno de claridad. Quiero recorrer un rincón, saborea tus sabores, nunca te voy a olvidar, voy a cantarte una vez más. La batería ha sido una cruz a mar, por todo es a la pasión por esta tierra, el misterio que la sierra, por uno y otro lugar. Fue mi amor, tu mente es tu leyenda, tu vida es una cueva, lleno de claridad, voy a cantarte una vez más. La batería ha sido una cruz a mar, por todo es a la pasión por esta tierra, el misterio que la sierra, por todo es a la pasión por esta tierra, el misterio que la sierra, por todo es a la pasión por esta tierra, voy a cantarte una vez más. ¡Escantarás! 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 Gracias por ver el video.